Muy bien, estamos en vivo en Puntala M y ahora nos ocupamos de la salud porque se conoció que hace un par de semanas la cantante Patricia Sosa fue intervenida quirúrgicamente por su cardiólogo por sufrir dos episodios en plena vía pública, uno de ellos mientras estaba manejando, relacionados a su actividad cardíaca, problemas con el corazón. Y algunos lo catalogaron como arritmia auricular, otros como fibrilación auricular, ¿no? Lo cierto es que es una pequeña falla en el corazón que tiene que ver con la parte y el funcionamiento eléctrico, digámoslo así, pero vamos a conocer en detalle de qué se trata, qué tipo de antecedentes o predisposición presenta esta complicación, si tiene o no que ver con el coronavirus y las consecuencias posteriores de haber pasado por el COVID-19. Y se lo vamos a preguntar a alguien que conoce al respecto, por supuesto, como el doctor Julián Olmedo, que además de cardiólogo es electrofisiólogo, que es presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología Distrito Río Cuarto, que trabaja en el Instituto Médico y que permanentemente nos ayuda a entender algunas cuestiones relacionadas con esta temática. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Paula, lo saluda. Paula, ¿qué tal? Buen día. Buenos días a todos. Bueno, a ver si podemos entender de qué se trata, porque siempre cuando le pasa a una personalidad pública, se aprovecha para poner sobre la mesa temáticas que por ahí o son más comunes de lo que pensamos, pero no les prestamos atención, o toman una relevancia y de repente nos ayudan a ser más precavidos, a hacernos estudios al respecto. ¿Qué es lo que le pasó en este caso a Patricia Sosa, por ejemplo? ¿Qué se sabe? Bueno, es muy bueno que ocurran estas cosas, sin desearle que le ocurra a nadie, ¿no? Pero está bueno que aparezcan en personajes públicos, un poco para repasar y también para concientizar y como siempre digo, jamás asustar, ¿no? Respecto a lo que ha tenido Patricia Sosa, por lo que ustedes incluso me han pasado, aparentemente fue una fibrilación auricular. ¿Qué es esto? Bueno, el corazón tiene cuatro cavidades, tiene dos aurículas que reciben sangre del resto de la circulación y dos ventrículos que va a la sangre, el ventrículo derecho al sistema pulmonar, al aparato circulatorio pulmonar, y el ventrículo izquierdo que es la principal bomba al resto de la circulación. La fibrilación auricular, bueno, como la palabra lo dice, aurícula se origina una arritmia en la aurícula, la cavidad que recibe sangre del resto de la circulación, ¿no? Y se origina en la aurícula izquierda, que viene sangre de los pulmones, ¿sí? La fibrilación es, en vez de contraerse esa aurícula, ¿sí? Como se hace siempre, si primero se contrae la aurícula y después la ventrícula, y eso hace la bomba cardíaca, la fibrilación en vez de contraerse, fibrila, tiembla, ¿sí? Y eso predispone a que aparezcan fundamentalmente síntomas, que pueden ser las palpitaciones, mareos, y son palpitaciones que a veces son rápidas, puede como descompensar, en el sentido de que puede como sensación de desmayo y demás. Otra de las condiciones es que la aurícula no contraerse, fibrila, hay un enlentecimiento en la circulación y puede formarse coágulos. Entonces hay algunos parámetros para decir, bueno, en estos pacientes que tienen fibrilación auricular, también tenemos que anticoagular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente de todas las arritmias. ¿Qué quiere decir? Si nosotros salimos a la vereda y nos juntamos con un montón de gente, la mayoría de las arritmias que pueden estar presentes en una población o en nuestros pacientes, es la fibrilación auricular. Lo que sabemos es que a medida que pasa el tiempo, a partir de los 60 años, es predominantemente frecuente y es exponencialmente frecuente. Cada vez que pasan los años, va aumentando su prevalencia y su incidencia de fibrilación auricular. Como todo arritmia, te diría, global, que es cualquier alteración en el ritmo, por ahí la palabra, tenemos que tener un tratamiento escalonado. Porque el primer tratamiento, si es no un solo episodio, por ejemplo, que a Patricia Sosa le haya ocurrido tres meses atrás, un solo episodio, probablemente sea no hacer nada, porque a lo mejor es un solo episodio que nos avisó, porque fue en torno a una situación de estrés, de lo que sea. Pero si ya se repiten, tenemos que avanzar a un siguiente escalón de tratamiento, que serían los fármacos, la meditación. Doctor, ahí hacemos un pequeño paréntesis para la gente que no sabe la situación de Patricia Sosa, ella tuvo un episodio, contaba que estaba manejando con su hija y que sintió como un fuego en el corazón, un ruido primero, que es tremendo, ¿no? Uno tiene que, ¿cómo será el ruido que hace el corazón que uno lo escucha? Y una sensación como de fuego, como que se le prendía fuego y después se fue a internar, estuvieron haciéndole estudios durante todo un día, sale de la clínica y le vuelve a ocurrir esto. Vuelve a tener esa sensación y este episodio, ¿no? Claro. Bueno, el corazón no hace ruido ni tampoco se prende fuego. Así que bueno... Son sensaciones, son sensaciones. Son sensaciones, muy bien, Paula. La percepción puede ser de palpitaciones rápidas, del corazón que está muy acelerado rápido, y al sentir como que algo diferente hay en el corazón y puede empezar a haber otros síntomas, sudoración, mareos, opresión, dolor en el cuello, falta de aire, ¿por qué no? Una sensación de mayor calor, es un síntoma más, mucho más difícil. Y la sensación de ruido, que se llaman las extrasístoles, yo que entiendo eso, que son latidos que se adelantan bien del ritmo normal, y de golpe un latido que haya gatillado esa arritmia puede haber sentido eso. Bueno, si tuvo una internación y después al alta volvió a recurrir, dijeron, chai, mirá, probablemente lo vuelva a hacer en el seguimiento, hagamos algo en forma activa, que sería el tercer escalón de tratamiento, que es lo que se llama la ablación de esta arritmia. Ablación implica, quiere decir, quitar, entonces uno va con catéteres, a la cavidad más compleja del corazón que la aurícula izquierda, que es de donde se origina esta fibrilación auricular. Todo eso con cateterismo a través de las piernas, con catéteres que son como el cañito interno de las lapiceras, mucho más flexible, que tiene la capacidad de estimular, sensar, detectar la electricidad propia del corazón, pero a su vez también aplicar calor, que es como cauterizar, viste cuando nos sangra la nariz que nos cauteriza, se llama radiofrecuencia, buscan el foco de la arritmia y queman por donde se origina. La fibrilación auricular, como se origina el 80% dentro de unas venas, que son muy chiquitas en la aurícula izquierda, necesitamos una tecnología que se llama navegador tridimensional, que poder ver en la aurícula izquierda, agrandarla lo máximo que podamos, creamos una anatomía y después con el catéter nos movemos sobre esa anatomía que creamos, virtual, y podemos en tres dimensiones ver dónde estamos posicionados. Con el objetivo de, si sabemos que el 80% de la arritmia se origina dentro de las cuatro venas pulmonares de la aurícula izquierda, nosotros bloqueamos la salida eléctrica de esa vena para que esa fibrilación, esa reña que se origina dentro de la vena, no pase a la aurícula. Eso se llama aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. Qué difícil que aún esté medio. Sí, la verdad que sí. Pero Julián, siempre es un placer escucharte por la precisión con la que explicás, digo, esta intervención. ¿Es rápida? ¿Es de rutina? ¿Es algo que necesita mucho tiempo de preparación? ¿Es común? No, es una intervención, te diría que es la reina más frecuente de todas, pero no es la ablación que más frecuentemente hacemos. ¿Por qué? Porque elegimos nuestros pacientes. Como es la aurícula izquierda una cavidad compleja, siempre elegimos a quién someter a este tipo de intervenciones. Y tenemos que tener la tecnología, que es el navegador tridimensional. ¿En Río Cuarto se puede hacer eso? Ah, ahí está, eso te quería preguntar. En el instituto lo tenemos, al navegador tridimensional, y realmente es un paso muy importante porque nos permite decir, bueno, si no nos va bien con los fármacos, vamos a avanzar al tercer escalón que tenemos la herramienta para hacerla. Entonces, ¿quiénes son los candidatos a la ablación? Bueno, quienes hayan tenido episodios recurrentes, o sea, varios, refractarios a la medicación y sintomáticos. O sea, que yo sienta la arritmia, que los fármacos no me respondan y a pesar de todo sigo teniendo episodios. Otra cosa, también que digan, no tolero la medicación, la verdad que me baja mucho la presión, me frena mucho la frecuencia cardíaca, no lo tolero digestivamente, también son candidatos. O, como Patricia Sosa, entiendo, si ha tenido episodios de taquicardias muy rápidas, fibrilaciones rápidas que la descompensen y no quiere uno repetir eso, entonces, ante el primero o segundo episodio, uno va a la ablación. Claro, ya contaba que, bueno, había tenido taquicardia, mareos y un montón de cuestiones, pero que nunca antes había presentado sintomatología. Digo, y a esto va mi pregunta, ¿uno se puede desayunar con esto una vez que presenta el síntoma, pero puede estar transitándolo asintomáticamente? ¿Y si no hay un estudio preventivo que puede identificar que uno tiene una fibrilación ventricular, por ejemplo, o este tipo de arritmia? Auricular. Auricular. Auricular que viene de las auriculas, porque la otra es la, cuando hablamos de muerte súbita, ¿te acordás? Sí. Es la del ventrículo y eso es letal. Claro. Digo, ¿pero hay un estudio preventivo para identificar si hay...? Bueno, mirá, en realidad sí, totalmente, porque primero hay que ver quiénes predisponen a hacer más fibrilación auricular, los hipertensos hacen más fibrilación auricular, a medida que pasan los años también, los diabéticos también, los que tienen sobrepeso también, los que hacen, eso se llama apneas del sueño durante los roncadores, que dejan de respirar a la noche, también es una predisposición, y algo muy importante que se conoce a medida que pasan los años, la predisposición genética, la carga genética familiar de haber tenido familiares con fibrilación auricular, también nos heredan esa característica de predisponer genéticamente a generar la arritmia. Ay, no me sale el jugador de básquet que tuvo la arritmia y lo ablacionaron a Estados Unidos, tenía una predisposición genética y de hecho le agarró esto a los joven a los veintipico de años. Pero por ahí, Fabricio Oberto me dicen acá. Sí, sí, Oberto. Bueno, por ahí uno no sabe si el abuelo o el bisabuelo tuvo algún antecedente, ¿no? Entonces como que se desayuna uno de golpe, ¿no? Y ahí va la respuesta. Una de las cosas, por ejemplo, es hacer, obviamente, un estudio de rutina, un control cardiológico, y si lo amerita, si hay síntomas, si hay antecedentes, si tienen estos factores de riesgo, un holter. El holter es un aparatito que va conectado y conectado al pecho y detecta el ritmo cardíaco en forma permanente durante 24 horas, ¿sí? Este holter predispone a la aparición de arritmias. O sea, puede descubrir la arritmia o pesquisarla. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, se hacen la mitad sintomática y la otra mitad asintomática. Entonces encontramos muchos grandes ancianos con fibrilación auricular que no la sienten. Eso realmente es un problema porque yo, doctor, estoy perfecto y el riesgo a la formación de coágulos lo tienen igual, ¿sí? Y el riesgo a tener más arritmia lo tienen igual. Entonces tenemos que ahí en esos pacientes que pensamos que tienen factores de riesgo para hacerlo, encontrar esa arritmia es fundamental para anticiparlo, por ejemplo, a un ACV, a un incidente cerebrovascular. Y los jóvenes la sienten más. Claro. Finalmente, doctor, bueno, esta semana nos hemos estado encargando de los estudios que hay que hacerse ahora que gran parte de la población ha transitado o ha tenido gente relacionada con el COVID-19 o ha transitado la enfermedad del virus. Los estudios posteriores que se recomiendan hacer después de cumplido el mes del alta. Y bueno, y parte de esto tiene que ver con los chequeos del corazón, bueno, también la parte pulmonar, sin duda. ¿Y qué es lo fundamental? Por ejemplo, ¿es una arritmia estos sonidos que se escuchan extra al ritmo cardíaco normal? ¿Es preocupante? ¿Hay que prestarle atención? ¿No necesariamente se relaciona con una fibrilación o una arritmia de las que usted está describiendo? Pero digo, ¿hay que prestarle atención sobre todo si tuviste COVID-19 o es lo mismo para cualquiera? Sí, totalmente. Hemos visto muchas arritmias post-COVID y estas son las secuelas del COVID. Bien, de todos modos, no todo paciente que ha transitado el COVID va a tener una secuela, por supuesto, el porcentaje es muy bajo. El año pasado, en julio del año pasado, nos decían los alemanes que había una secuela del 78%, y realmente nosotros dudábamos de ese estudio, que incluso estaba muy bien hecho, pero a medida que pasó el tiempo, estaba en torno al 9% y ahora actualmente está entre el 3% y el 9% de secuela cardíaca. Y bueno, pulmonar sí tuvieron neumonías graves. De todos modos, es muy prudente post-COVID, independientemente de la gravedad que han tenido, de hacer un control. Y se ameritan avanzar a los estudios como un electro, un holter, ecodopler y prueba de esfuerzo. Entonces, no a todos se les hace todo, sino más bien a los que hayan tenido algunos marcadores o algún cuadro más grave de COVID, pero siempre es prudente adelantarnos para ver si nosotros como especialistas podemos saber si hay quedado alguna secuela. Doctor Julián Olmedo, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hablábamos entonces con el cardiólogo, electrofisiólogo, el presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, Distrito Río Cuarto, allí desde el Instituto Médico, ayudándonos a entender la fibrilación auricular, esta afección cardíaca por la que fue intervenida Patricia Sosa. Y a partir de ahí conocer un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, sobre todo si tuviste alguna complicación con el COVID, alguna complicación cardíaca, algún llamado de atención en los estudios posteriores. y a prestarle más atención y a seguir haciéndonos estudios para tener una mejor calidad de vida.